Carmen de Colombia dice, tengo novio, hace poco he pecado en cuestión de que nos hemos sobrepasado hasta el punto de casi tener relaciones. Ha pasado ya varias veces, le he pedido perdón a Dios, ¿él me perdonará así ya le he pedido perdón antes? Bueno, yo creo que esta pregunta es bien interesante, porque tal vez Carmen no se ha dado cuenta que ya está teniendo relaciones sexuales. Entonces, desde que haya toques, manoseos, eso ya es una relación sexual. Entonces, le está fallando a Dios, y uno no puede estar falle y pida perdón, y vuelve y falle y pida perdón, porque Dios tiene límites, y Dios no le va a permitir que usted siga jugando con eso. Además, le quiero decir algo, amiga, el que no tiene dominio propio durante el noviazgo, tampoco lo tendrá en el matrimonio. Si usted espera empezar una relación con alguien en quien no va a poder creer, en quien usted va a tener muchas dudas, yo le invito a que piense eso por un lado, y por otro, definitivamente Dios se inventa el regalo del sexo dentro de los límites matrimoniales, porque si se tiene antes, va a haber muchas consecuencias, a muchos niveles dentro de la pareja. Entonces, amiga, pídale perdón al señor, pero pare el carro ahí, ya no más pecado. Y la pongo a pensar, si él no tiene límites con usted, ¿los tendrá el día de mañana con la secretaria? O ella con el jefe, porque eso lo se lo pone. Ahí está, eso, siga, defienda. Sí, pues puede ser ella también la que no pone límites. Bueno, pero entonces estamos desarrollando... Ahora, estamos desarrollando que va con el jefe, que va con eso, no sabemos eso. Es decir que Dios no tiene límites, Dios no tiene límites, Dios te va a perdonar siempre, eso que sí que es ilimitado en el perdón. Correcto. El punto es ahora, que para pedir perdón hay que estar arrepentido, hay que estar arrepentido, y para estar arrepentido es el verdadero deseo, como dijo la pastora, es el verdadero deseo de parar el carro ahí. Porque, por eso me estoy arrepentiendo, porque es genuino, quiero parar. Y bajarte el carro también, porque se paró, se quedan ahí en mi carro ya. Sí. Debido a las circunstancias, vuelvo a caer, porque no hay nada más fuerte que la parte sexual en la carne, es sobre todo cuando te gusta alguien. Y si estás con él, estás con ella, le das un beso, un beso no creo que sea pecado, pero claro, puedes enredarte. Cuando caemos en esto, hay que realmente tratar de parar, pero Dios siempre me va a perdonar. El punto es que yo no puedo creer un día que porque me he arrepentido diez veces, ya Dios no me va a perdonar, porque entonces totalmente me rindo al pecado. Y eso es lo que Dios no quiere. Las misericordias de él son para siempre, así que no hay límite para Dios en perdonar. Pero perdón tiene que ver con arrepentimiento, y el arrepentimiento no es simplemente un remordimiento, es algo genuino. Sí, pero por ejemplo, cuando miramos Jeremías e Isaías, a mí me impactó mucho encontrar en Jeremías que él llevaba 23 años diciéndole al pueblo de Dios, arrepiéntase. Y me impacta el maravilloso corazón de Dios que hacía cosas y cosas para ayudar al pueblo y decía, de pronto con esto, hablando de Dios, ¿no? De pronto con esto se van a arrepentir y van a cambiar de dirección. De pronto con esto se van a volver a mí. Pero después de 23 años dijo, este pueblo tendrá castigo, y tendrá castigo es que fue arrasado por los caldeos. Entonces yo sí creo que Dios perdona y perdona y perdona, pero vamos a vivir las consecuencias del pecado. Vamos a vivirlas. Nosotros no sabemos cuáles son las de esta persona que nos está, de doña Carmen. No sabemos cuáles son las de Carmen. Pero yo sí creo que con Dios no se juega. Yo creo que con Dios tenemos que de verdad cambiar y no pensar que yo sigo aquí haciendo lo que me da la gana y me volteo y me arrepiento. Creo que por esa razón Dios no nos dejó el día y la hora de su segunda venida. Porque 10 minutos antes nos estábamos arrepintiendo. Entonces no hay arrepentimiento. Entonces no hay arrepentimiento si estoy jugando con Dios. He dicho que tiene que ser destruido. No, ella no está jugando con Dios. Y en el ejemplo que tú me has puesto, el ejemplo que tú me has puesto, Dios decía, este pueblo no se arrepiente. Así que nunca se arrepintieron. Ellos seguían en su fiesta, en su changa, changuita. Entonces no se habían arrepentido. Por eso es que viene el castigo. Porque no había arrepentimiento. Ahora, si hay un arrepentimiento genuino, Dios lo perdona. Sí, vea si hay arrepentimiento genuino que está haciendo la consulta, que se siente miserable, al punto de que no cree que Dios la perdone. Pero si es el arrepentimiento o remordimiento, como dice el pastor. Hay arrepentimiento. Imagínense el deseo que tienen, el uno para el otro, que pueden contenerse a no seguir a más. Yo no digo que después el hijo va a hacer el castigo de Dios jamás. Un hijo es un castigo de Dios. Pero puede haber una consecuencia de si no paran el carro, como dijo la hermana Consuelo. Puede haber un... Y ellos, de hecho, han podido detener el asunto. Que se baje del carro. Han podido detener el asunto hasta ahí. Y que conden las llaves. Y sí, entonces, tal vez no hay que ponerse a estar solos, tratar de siempre andar con amigos, tratar de ellos mismos como pareja decidir. Porque... Siempre va a haber una atracción sexual. Claro. Y para las hormonas y que no haya ese sentimiento, es más preocupante. Sería más preocupante. Súper preocupante si no hay ese sentimiento sexual. Tiene que estar ahí. Entonces, este es el problema. Como tú dices, tienen que ver cómo ellos operan para evitar el momento de tentación o lo que fuera. Claro. Excelente. Pero perdón, perdón. Por eso venía hoy Chaperona. Chaperón. Chaperona es venir de Chaperona con la hija, con etcétera, para evitar. Pero en este tiempo, es difícil que tú vea un joven con un chaperón. Sí. Pero perdonada, definitivamente. Sí, sí. Esté tranquila con eso. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido. ¡Gracias!